no estaban dando un tutorial de las redes sociales porque este muchacho ha sido pionero de todo con una época dura de arrancar un camino de sacar un machete y abrir un mercado y hoy en día cosa más atención a esta cifra de 20 millones más de 20 millones de seguidores en todas sus redes sociales qué maravilla lo tenemos aquí en nuestro set porque si arriba acaba de llegar este emprendedor creativo innato de los pioneros como tú lo dices creando contenido digital para youtube ha sabido permanecer en este medio que lo más difícil además en el 2013 fue presentador digital de tiene talento en rcn fue en el 2014 reportero digital de la voz kids y hace poquito lo vimos deleitándonos con su sazón en masterchef llegaba precisamente para hablar de todo mucho y para presentarnos su receta con esta no me echan bravísimo para mario ruiz el influencer que hubo varios bienvenido increíble recibimiento te estrenas aquí en la primera vez y bueno vengo porque me echaron de masterchef básicamente es una buena oportunidad y ya vamos a hablar de eso pero con esta no me echan no me echan la burguesa de mario ruiz aquí están los ingredientes mauro para que la gente le pueda seguir en casa léelos por favor y dice ingredientes yo los tengo que leer alcanza a leer más o menos dice es que por eso perdí porque no puede haber de lejos bueno muy sencillo pues para una hamburguesa necesitamos pues el pan pues la carne este cebollita si les gusta la cebolla la lechuga tomate duras verduritas en este caso con la que me echaron hice una mermelada de tocino que me encanta muy diferente entonces como un aderezo por decir así entonces para esta mermelada necesitamos el tocino necesitamos cebolla sal pimienta aceite este vinagre de manzana miel muy importante si tiene que quedar como dulzón como como medio medio dulzón ahí y también vamos a hacer una mayonesa de aguacate sin huevo porque pues hay gente que no le gusta mucho el tema de los huevos en las salsas y demás entonces es como una mayonesa sin huevo digamos que es como un eso me funciona de masterchef digamos que yo lo vendía como una mayonesa entonces bueno entonces primero lo más rápido la carne la carne un poquito de aceite bien yo te ayudo tú no más es que pidas y te vamos colaborando aquí un mientras también va al labio así en el masterchef no tuviese como un ayudante y siempre va bien complicado estoy con el delantal puesto yo aquí háblanos por favor mientras vas ahí como moviendo tus dichas de esa relación que tenías con la cocina era más de como de lo dulce que de lo salado pues mira honestamente siento que me va mejor con la preparación de postres porque lo salado yo justo antes de entrar a masterchef yo no sabía hacer ni un huevo frito literal como te defendías entonces como comías este no mi mamá mi mamá es una la mamita que una chef excelente entonces no siempre pues mientras vivía con ella y gozaba de de sus buenas recetas de la miel del hotel mama del hotel mama entonces porque no siempre las sopitas el ajiaco ella mejor dicho las especialidades ellas de boya cada entonces como que esas preparaciones como que la lengüita nuestra todo eso y cuando no estoy con ella no domicilio pero sí domicilio y hay que aceptarlo y hay que confesarlo estamos partiendo la tocineta y la tocineta en la en la mermelada esta dulzona no lleva grasa suficiente la grasa de la grasa de la tocineta aquí estamos calentando la de la carne vamos metiendo la carne si de una de una metamos un par de carnes si metamos oye mario pero que ya había tenido una relación con reality anteriormente también como muy afín a este tema de cocina imagínate que sube en bacon de hbo que es de postres pero era totalmente diferente a lo que es masterchef otra dinámica no o sea digamos en este uno tenía tres horas tres horas y media para una preparación cambio masterchef máximo tienes una hora en mi caso la presión mucha más presión en mi caso este en el reto en el que me echaron tenía 45 minutos juré que tenía una hora pero por estar distraído pues muy bien yo creo que estamos ya ya la hamburguesa está precocida lógicamente por temas televisivos tenemos cuánto 15 minutos tenemos nada en 15 minutos sale esto muy bien es como les va con la cocina a mí me gusta más sí a mí me gusta más servir atender que cocinar como tal o sea la cocina me gusta pero me gusta más el ritual de que estén los invitados o que su vinito o sea que se sientan bien bueno eso me gusta más que cocinar como tal sos de esos también de traer gente a tu casa atenderlos y justo a mí me encanta ser buen anfitrión pero pues como que con el tema de la cocina no me iba muy bien entonces como que también aproveché masterchef para aprender y ser buen anfitrión en mi casa jure que iba a cocinar muchísimo después de salir de masterchef pero he cocinado como dos tres veces saliste hacia abajo que se nota en la técnica para pegar la tocineta ahí se nos fue medio reto oye sí pero ya la gente que de televisión es como otra generación como le empatas como le empatas tú bueno justo este muchos de las de las personas que me empezaron a ver masterchef era personas que no me veían antes que como que no tenían ni idea de mi existencia por decirlo así como que llegó un nuevo público sí pero también la gente que me sigue es también personas que ven el programa por también porque me estás ahí porque estoy ahí también entonces quizá ya hoy en día muchas personas no consumen televisión pero si redes sociales y justo masterchef fue como para cruzar este público no como que también invitar a las personas a que me siguieran en redes sociales o viceversa las personas que ya me seguían en redes sociales que pues vieran un show de cocina es una cosa mario yo creo que esos públicos ya están funcionando sí yo creo que tanto los mayorcitos estamos consumiendo redes sociales y lo más jovencitos están yendo también a la tele a mirar qué pasa hay contenidos no necesariamente una televisión tradicional pero si la serie las plataformas las plataformas son las que están ayudando a que a que la televisión como que también se una al tema de las redes sociales a lo digital pero no pueden ir de tienen que ir de la mano bueno la tocineta está soltando su grasita si está soltando su grasita y esperamos a que suelte un poquito mientras esperamos mira la pantalla porque lleva un saludito para ti sorpresita que a ver bueno hola cómo están mis amigos de bravísimo por acá diego saben saludando la joyita del señor mario ruiz que está vendiendo que está vendiendo ante millones de personas no pues que no dieguito ya tenía en relación sí justo de hecho presenté alguna vez un programa de televisión y él fue como él fue el jurado de ese programa ok de hecho fui con luisa fernanda fuimos los primeros en tener como un programa de televisión en esa época parece que está haciendo la receta no no es que yo te lo advertí yo te voy diciendo yo te voy diciendo no me vas diciendo porque no tengo que conversar allá y el aguacate también tú nos dices que necesitas cubrir la oferta y entonces claro ya te habían tenido esos coqueteos con la tele y ese parche de luisa fernanda w este pautips pica nieto justo sí estoy yo he hecho un ducho para para la influencia me tiene al día mi hijo sabe más que yo este no si una locura o sea creo que son muchas personas las cuales han sido parte de crear ese camino en cuanto al mundo digital justo como te estaba platicando ahorita antes afuera de cámara era como que cuando nosotros empezamos la gente como que no tenía celular como que no como que sólo nos podían ver por un computador o un blackberry que en esa época era como el único smartphone que existía este uy la cebolla la cebolla la cebolla calentamos un poquito el pan con razón me echaron este no si el pan hay que con mantequilla con mantequilla pero ya esperamos a que salga un poquito el este la carne de acá está casalista este como es que era que se cortaba la cebolla ay mario ay que van a decir ay por favor mi mamá está viendo esto parzi no que que vaya la mamita no que pena con ella que vergüenza no que pena con mi mamá parzi oye mario ahí en el reality vimos que eres un ser competitivo de estrategias demasiado de no meterle tanto corazón al asunto sino ser un poco más mente pues sí práctico no pues que te cuento todas me decían que no hiciera esto en el programa por qué como que era riesgoso mi mamá se ve riesgoso verdad oye no hagan esto en casa por favor se ve riesgosísimo esos deditos corren peligro mira lo que pasa es que yo practico bueno yo practico un deporte que se llama parkour que fuerte eh este que tu saltas por los muros no se queda y toda la vida he sido muy competitivo entonces este ah ya me acordé como era que se cortaba la cebolla ay mario entonces antes llegaste muy lejos antes no pues imagina antes no lo acababa el primer día este muchacho entonces este no vamos que la cocina el mundo de la cocina es muy difícil es bravo la gente cree que es muy fácil como lo ven en televisión si no 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 pues ay 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 pero realmente uno llega ahí es como que es muy complicado y más con el tiempo y pues con la competencia la presión este mas cocinar en medio de una entrevista cocinar en medio de una entrevista no es complicado es complicado que esa técnica que es eso no la de la de machete la de machete la técnica de 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 Kennedy hay que ver rato Kennedy ah porque yo pues para la gente que no sabe yo yo nací y crecí en Kennedy ah ese es tu ese es tu vatio si la chucua no sé si ubican la chucua o goitati misa esa es tu región esa es mi zona y ese barrio te dio te dio coraza te dio calle como que realmente es el barrio que me enseñó como el deporte y gracias al deporte fue que yo llegué al mundo de las redes sociales fue a partir del deporte literal y muy loco porque gracias a eso como que me di cuenta que no solo podía hacer redes sociales sino como que también podía presentar podía actuar alguna vez, bueno cantar no, pero como que me gusta hacer de todo un poco como que gracias a las redes sociales la gente como que puede cumplir su sueño más rápido que antes si eso es verdad hay que saberlo apreciar como pues cortar esta cebolla también tiene su riesgo tienes una alza creativa pero si riesgosa pelaza de boya que me tenés desesperado pelada de vaina usted le hace una vaina como una presirugía le hace positivos y negativos del reality qué fue lo que más te gustó qué fue lo que más te disfrutaste de ese paso bueno lo que más me gustó honestamente bueno no puedo decir que aprendí a cocinar porque iba a decir eso pero pues aquí no parece que no pero sí los hechos los hechos no confirman lo que está diciendo Mario pero sí como que como que antes de verdad yo no sabía hacer nada con la cocina le tenía mucha pereza y como que no me daba la oportunidad sí de bueno eso lo estamos haciendo al resto pero no importa lo importante es el resultado final lo importante es el resultado final que sepa rico esta salsita esta mermelada mira lo que dice con todo respeto chef ahí voy uy no pero uy no 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 era así está perfecta ah ok está perfecta no me asustéis no está perfecta ahí vamos ahí vamos metiendo la mantequillita esto ya le subimos un poquito el fuego le faltó mucha cebolla más pero ahí vamos pero no es mejor así dejémoslo así de la cebolla y yo me voy a empacar las hamburguesas todita oye no como desde anoche Mario ok en serio no parece como se llama este ayuno intermitente pre entrevista con Mario Ruiz yo dije viene Mario Ruiz no como esta noche muy bien ahí la cebolla y las tocinetas están funcionando rico ajá bueno dejamos que se sigan funcionando ya tenemos la carne por aquí la carne está lista el pan está en un punto interesante bueno y que fue lo que más ah bueno todo lo que más me gustó si entonces también el tema de estar en un reality o sea en el tema también como de un reality de tantos capítulos porque yo ya estaba en Bake Off que son solo 8 capítulos ok y había sido muy diferente al tema ya de 140 capítulos que son MasterChef conocí gente increíble me encantó me volví muy amigo de los chefs también excelentes personas junto antes de justo antes de entrar al programa me decían como que estos manes eran un poco complicados que eran como cuchillas tenían como esa reputación pero no realmente me parecieron increíbles personas no sé si vuelvan a participar en un reality de cocina no o sea prácticamente fue de despedida el agua por aquí tenemos agua sí literal hasta ahí llegaste ¿agua qué? agua sí ¿para empezar a hidratar? no importaría para empezar a hidratar un poquito ok o sea te gusta exponer tu vida oye no tanto compartiendo lo tuyo no tanto no me gusta exponer tanto mi vida justo yo en redes sociales no comparto mucho como de tu intimidad como mi intimidad me gusta más como entretener a las personas como generar contenido sí como que hago muchas cosas con mi mamá desde el día uno en redes sociales ya viste una estrella tu mamá o sea literalmente la gente quiere muchísimo a mi mamá claro entonces no como que siempre hago entretenimiento no cuento mucho cosas de mi vida personal bueno vamos a la mermelada el pan ya está quedando en un punto interesante ajá ¿te va gustando por ahí? parece se me olvidó como era que se hacía ah ya me acordé este Mario el azúcar donde se ve Mario Lambar sugar azúcar para acá sí azúcar listo vamos a echársela este tiene un cuchara no hay cuchara hay con los deditos no si hay cuchara sí claro que hay cuchara listo bueno ahí vamos mostrando porque esto yo no lo conocía no es tocineta cebolla un poquito de azúcar ¿qué más? vamos a hacerlo de una vez Mario miel mielecita el pan ya está el pan ya está bueno pues mientras vamos finiquitando oye pero ¿sabes qué? aquí zongo sorongo entre chiste y chanza esto está oliendo rico y está así oh queda muy bueno esto está oliendo sabroso este muchacho le sale es el Forrest Gump de la cocina se parece aquí a mi amigo se parece a un amigo mío que está de verde que no me tienen fe Mario en la cocina no es que no como así no a mí tampoco yo tampoco me tenía fe no nos tienen fe vos tampoco tenías no yo tampoco me tenía fe pero vinagre de manzana vinagre de manzana miel de abejas ya vamos a estar listos con esta hamburguesa con esta no me sacan seguimos en la cocina con este muchacho ya lo quiero como un hijo este mire oh papi bravísimo con Mario Ruiz cocinando y si no le teníamos fe ni él se tenía fe pero esta mermelada de tocineta buena la acabo de probar si muy buena impresionante yo me quedé aterrada Sandra no cree de un momento a otro cogió forma se consumió se consumió en sus propios jugos en sus propios jugos y miren lo que llegó quedó quedó bueno ahí está bueno listo aquí ya la tenemos la tenemos listica vamos a reactivar la carne y que vamos a hacer allá Mario en la licuadora bueno aquí vamos a hacer una mayonesa yo la hago sin huevo sin huevo aquí tiene aguacate tiene cilantro hay que echarle limón pero pues se me olvidó pedir el limón ok hay que echarle también sal también un diente de ajo y ya pero un huevito no quedaría mal pero es que ya como el aguacate tiene ah tiene toda esa consistencia de esa grasa entonces ahí sobra salecita le pusiste ya no todavía no primero vamos aquí listo perfecto si funciona ay caramba de trabos de trabos tranquila hay tiempo apagan un segundo es que esta licuadora es de hoy en día si esta licuadora es demasiado moderna ya no las hacen ya no las hacen como antes caray métale la ayuda exacto ahora si ya la carne va avanzando ya el pancito lo tenemos el pancito ya lo tenemos también si necesita algo de líquido el jugo de limón de pronto también ahí podría hacer falta o no algo hay limón claro no pero ahí va ahí va sigan ustedes hablando ahí sigan ustedes hablando ahí yo me encargo de esta mayonesa oye Mario de pequeño que quería hacer te imaginabas en el mundo de los medios de pequeño quería me gustan mucho los negocios entonces quería estudiar marketing y negocios internacionales y también tengo un amigo un amigo un hermano que el man es o era baterista de una banda de metal entonces como que mi sueño fue tener una banda de rock también entonces yo sé tocar la batería y siempre como que soñé en tener una banda y tocar la batería y andar por el mundo y a eso no te acercaste nunca te acercaste a las redes sociales por qué cuál fue ese primer contacto te regalaron un celular que te funcionaba o te inspiraste en algún otro me enfoqué en las redes sociales es porque inicié haciendo videos de parkour yo subía esos videos a YouTube y las otras plataformas y cuando justo salí del colegio como que pues tenía muchas ganas de estudiar y demás pero como que no tenía muchas oportunidades para estudiar entonces en ese rebusque de trabajo di con unas personas que eran como unos youtubers ¿qué pasó? ¿qué pasó con...? tranquilo sigan ahí que eran unos youtubers y ellos necesitaban un editor ¿por qué no me tienen fe? no, pero ahí va yo sé lo que estoy haciendo digamos que quedó como un ¿cómo se llama eso? lo que uno le echa ahí un puré ¿a la picada? a un guacamole no, pero está bien lo importante es el sabor mi querido Mario y esto ay Dios mío, cuidado Mario, ¿y comenzaste entonces con los videos y empezaron también a a moverse mucho? no, al principio era muy difícil o sea, al principio yo me acuerdo que cuando tú subías un video y al otro día tenía más de mil vistas eras la sensación pero ya después pues llegó la era digital los smartphones ya todo el mundo tenía internet los niños ya pues en los colegios ya empezaron a consumir más redes sociales y pues eso explotó de una manera impresionante ¿qué tal si recordamos ese primer video? no me digas, ¿en serio? lo tenemos ¿lo tenemos? aquí estaba a ver, a ver vea pues ahora se dan que sí bailo ¿es el primer video? ese es mi primer video no, me digas ya, me vamos a tocar ya pongas a estudiar ¿doña Olga? doña Olga desde el inicio desde el inicio desde el primer video y es muy gracioso porque en el resto de los videos mi mamá salía pegándome pero mi mamá no me pega en la vida real o sea, pero como que es esta típica mamá colombiana abuela, bisabuela también entonces es muy tierna muy sincera entonces a la gente le gusta mucho eso de ella en las redes sociales o sea, ya a veces hace tutoriales de cómo limpiar los cenis de cómo que hace una giaco ay, tan bella o sea, es un personaje increíble y pues como se acaban de dar cuentas del video número uno me han contado que se convirtió en tu mejor amiga más que en esa figura materna una mujer perraca una mujer de valores que te ha inculcado desde pequeñito qué es y cómo se debe hacer este camino me parece muy lindo muy lindo que puedas tener esa relación que puedas compartir la parte laboral también con tu mamá y esté ahí sirviéndote de bastón para todas tus locuras siempre como tú acabas de mencionar ella como que ha compartido mis locuras desde que hago parkour o sea, ella me veía lanzándome así desde los puentes y eso y decía como este man vamos a apoyarlo ay, qué linda cuando empecé con el tema de las redes sociales también se endeudó para comprarme mi primer computador ay, no me digas eso y como que sí como que siempre he estado acompañándome siempre he estado como en el proceso es una belleza porque no, mi mamá es un personajazo una mujer aguerrida una mujer fuerte que se echó de esa familia al lomo y que te dio un ejemplo también de que las cosas se logran trabajando Mario 100% si bien las redes sociales a veces tienen esa inmediatez pero también se convierte en un trabajo de constancia y de disciplina sí, total de hecho sí, lo más bonito yo creo que de mi trayectoria en redes sociales es que siempre los videos que hago con mi mamá son los videos que más le gustan a las personas a las marcas o sea, casi siempre hago videos con ella en cuanto a tema de contenido para de publicidad y demás y es increíble la volviste un personaje sí, es un personaje es un personaje espero que algún día la inviten aquí eso te iba a decir la próxima vez que vengas vienes con doña Olga ella se podría cocinar bien ella sí cocinaría bien pero ella es buena para hablar así que doña Olga tiene mensaje especial para Mario con el hermano en este momento mira a ver mi hermano es una persona para mí de admirar de respetar de aplaudir por las cosas y los logros que ha hecho en la vida porque es una persona que se pone metas compromisos donde le dé el sol el agua no le importa si está enfermo pero le cumple a las personas es una persona de admirar como influencia porque es una persona que va a favor de las cosas que hacen los niños nunca está publicando un video de mala imagen mi hermano lo admiro lo respeto y lo amo Mario es una persona muy especial para mí lo amo con todo mi corazón es todo para mí lo respeto lo admiro y estoy tan orgullosa tan orgullosa de él que no tengo palabras cuánto lo amo chau chau Mario personajes si son unos personajes oye tu hermano no se pone celoso de tan tengo dos hermanos pinchería de tu mami contigo él es el mayor tiene 52 años y el que le sigue tiene 50 ay caramba yo fui así como el el colado pero no has sentido no has sentido eso de pronto no esto quedó mal ¿por qué? lo dejamos empanizar diría la abuela no importa no importa lo importante es el sabor y ponerle la capita encima exacto Mario dijo él algo interesante tu hermano nunca haces un video ofensivo ni pornográfico o sea sí justo sí digamos que pensás en eso en que muchos chicos te siguen y el contenido que estás generando es divertido pero no se va por ese lado ¿no? sí de hecho a mí me gusta mucho como generar contenido de valor por decir así es porque digamos cuando yo crecí yo era fan de Dragon Ball Z yo quería ser como Goku y como Vegeta entonces yo siempre digo que las personas pues no todas obviamente pero muchas de las personas que me siguen quizá algunos quieren vestirse como yo o quieren ser como yo o quieren hacer lo que hago en los videos es una responsabilidad es una responsabilidad muy grande para chicos ajá entonces siento que hoy en día el tema de las redes sociales como es tan abierto al mundo muchas veces los mismos influenciadores no se dan cuenta de lo que están influenciando y a quién están influenciando entonces también es bonito como esa otra cara de la moneda también mostrarle a las personas que las redes sociales no solo son polémicas no solo son meterse en problemas o no sé como lo que se ve mucho hoy en día informar divertir entretener eso es una labor muy chévere o lo que sea por volverse viral a justo traspasando ciertas fronteras si me das un poquito de agua te salvo esto y calientas otro poquito y ahí ya suelta hidratemos un poquito ¿qué tal si vemos una de tus parodias más famosas? la tenemos por allí ya la tenemos por ahí ¿por qué? buenísima mire la de taxi mira ok ok ahí salió Diego ¿saben? era un cachorro era un cachorro eso es como 2014 creo así, así estamos cocinando hoy mira justo igualito quiero prepararme un sándwich pero ya no hay jamón que ganas de comerme un sándwich ayuda por favor ya no hay jamón para el sándwich ya no hay jamón para el sándwich ya no hay jamón ya no hay jamón uy pero que es panuchismo igual que la preparación de aquí eso de todo un poquito de todo un poquito si hay gente que le echa de todo al sándwich a la hamburguesa todo el combo de amigos participando si varios de ellos también son parte importante de mi carrera en el mundo digital ¿y siguen en tu vida? si no uno dos Diego ¿saben si RK? que RK es RK artista y salió del factor X sí, sí, lo conozco de XS si, sí, sí si el jamón estaba justo aquí y tocar de nuevo aunque sea bueno, esto requiere un nivel de creatividad interesante eso te iba a decir eso no es cualquier cosita ¿cuánto te demoras tú preparando un contenido digital? más o menos bueno, depende también del tema y de lo que conlleve pero te sientas con papel y lápiz armar la forma darle sí, justo las parodias me gustaba que fueran casi idénticas a la canción original ok entonces como que sí nos empeñábamos en que terminara cada o sea, cada fraseo igual que la canción que tuviera su rima entonces tuviera su ritmo y eso y de hecho sí con las parodias me fue increíble al punto de que gané premios en México con una parodia Bad Bunny una locura o sea, con las parodias fue como ese punto de inflexión en cuanto a las redes sociales de mi vida o sea, eso fue cuando las empecé a subir en Facebook tenían 50 millones 60 millones de views pues en esa época era una locura llegar a ese número y me encantaba hacer parodias pero sí, ya no no volví a hacer parodias ahora estoy haciendo cocina ahora estamos haciendo cocina y esta mermelada se acaba de salvar me quedan igual de bien mire bueno ¿emplatamos? ¿tú qué dices? emplatemos emplatemos porque ya estoy ay, ay, ay Mario nos ha sorprendido eres un hombre de retos desde la casa te fuiste a los 18 años desde la casa primer reto importante en tu vida durísimo porque como se dan cuenta yo hablo mucho de mi mamá y por ende bueno, bueno sí quedo así por ende soy muy consentido entonces al principio irme de la casa fue durísimo me fui a la ciudad de México a cumplir un sueño ¿qué necesito? que era un sueño que no sabía cuál era porque como que no sabíamos o sea, cuando nosotros empezamos en las redes sociales no teníamos un espejo como que dijéramos como bueno este man lleva 10, 15 años y hoy en día es un actor es un escritor es un cantante o sea, nosotros éramos los que estábamos como trazando ese camino y cuando pues nos vamos a México ese tema ya era una locura o sea, la gente apreciaba más el mundo digital podemos echarle aquí la mermelada sí, echamos la mermeladita apreciaba más el mundo digital y nada allá me fui junto con Sebastián Villalobos con Juan Pablo Jaramillo o sea, literalmente como los pioneros de las redes sociales se echaron la bendición y bueno, Diosito a la de Dios y afortunadamente sucedieron cosas increíbles allá y ahí seguimos porque ha sido muy difícil avanzar en este mundo de las redes sociales porque todo el tiempo están saliendo nuevos creadores el tiempo pasa y te ves te ves en este camino hasta siempre pues la verdad sí no sé si generando contenido como antes siempre como que voy avanzando este pues primero empecé con Parodias luego se me presentó la oportunidad de ser presentador en los Grammy en Las Vegas en la alfombra roja o sea, como que he hecho cosas que nunca pensé que iba a hacer ni te imaginabas pero las redes sociales es una puerta tan grande que si la sabes llevar y tienes un buen equipo de trabajo puedes hacer cosas increíbles y te van saliendo las propuestas y tú sin mente vas diciendo sí, hágale ninguna no, no, no o sea, normalmente me gusta trabajar con marcas que también yo me sienta afín con ellas o que yo de verdad quiera recomendarle honestamente a los seguidores no solamente por el dinero como, hey, sí, este lo que sea sino son marcas con las cuales también llevo ocho, nueve años trabajando o sea, una locura entonces como que son parte de mi vida también y eso es lo bonito también como que crecer con ellas ¿sabes? como que mucha gente ve el tema de las redes sociales como algo muy momentáneo como que yo hago y ya yo me voy a volver famoso rápido y voy a hacer millones y ya, ya, ya eso no es así o sea, yo siento que hay que pensar mucho en una marca personal porque hay muchos creadores de contenido o sea, muchos o sea, millones cada vez más y más plataformas entonces si tú no marcas la diferencia en algún momento vas a ser va a sonar horrible pero vas a ser como uno más del montón no, es que yo veo aquí un muchacho estructurado que tiene su norte bien claro hacer contenido que no ofenda que no traspase ciertos límites bueno, espero que esta hamburguesa no ofenda, ¿no? no, está bien ¿lechuga no le vas a echar? este es que a mí no me gusta la lechuga pero pues aquí la ponemos es por si de pronto a la gente le gusta como la lechuga ¿qué hizo Mario? el pan la mayonesa de aguacate que yo le he hecho la lecita después la carne después el tomate y encima la mermelada de mostrémosle mostrémosle a la cámara ¿qué tal esto? ¿ustedes no han visto una hamburguesa como esta? nunca la han visto no, Tulio se va para atrás perfectamente seguro pero yo sé quién le va a pegar el primer mordisco yo ¿la va a probar? mira fue catadora profesional fue hecha con todo el cariño con todo el amor eso sí es verdad eso sí lo vi desde lejos con un cariño y un amor ¿será que le meto cuchillo? me voy a preparar la mía aquí que va sin pan esta gargantica no sé no no esta va sin pan por el tema de la harina te va a encantar estoy seguro el veredicto Mario es un vendedor nato es que te va a encantar tiene buen perfil ¿dónde está? no, la mesa de perfil mira cómo la vende ese tocinito ahí mira se ve deliciosa o sea no, no, no este muchacho vende vende un sí, eres buen comercial un avión de segunda lo vende fue Mario ¿sí? ¿sí? mira lo que tengo entre manos yo aquí ¿sí? ¿automatico? ¿sí? 9 de 10 ¿9 de 10? agua, por favor 9 de 10 mira lo que tengo aquí en manos te quedó buenísimo sí, está muy rica vamos a un corte comercial estás en pan Mario, gracias por haber madrugado con nosotros un domingo te seguimos la huella estás haciendo tu labor y la estás haciendo con responsabilidad y eso me gusta no te conocía y me llevo una buena impresión de tu ser de tu familia de tu entorno y de tu proceso muchas gracias esta es tu casa bienvenido siempre pero falta que pruebesla antes de que nos doyamos atención los regalitos regalos mira eres Dios que inseguridad Mario tu primera cobija tu primer postillito y por acá tenemos para que disfrutes del tiempo digital te va a llegar contenido exclusivo y estés conectado tú que eres como tan de tecnología perfecto para ti Mario esta es tu casa siempre ven por favor a contarnos tus novedades que triunfes que sigas creciendo saludos a doña Alguita que la queremos mucho la próxima vez y Mario Ruiz hoy en bravizo merece un bravísimo